Hola, nos encontramos acá durante la tercera edición de la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos y en este momento me encuentro con... Daniel Carrillo, yo colaboro con Intravis, yo soy básicamente la persona que se hace cargo de todo lo que es ventas en Latinoamérica. Perfecto, cuéntanos un poco, ¿qué novedades está trayendo Intravis a esta cumbre? Bueno, a lo que estamos promoviendo ahorita son los últimos desarrollos que hemos hecho en cuanto a lo que es nuestro enfoque, que son los sistemas de inspección por visión de todo lo que es embalaje plástico, ya sean tapas, envases, preformas, envases contenedores con decoración IML, absolutamente todo. Hablando un poco más acerca del evento en sí, ¿cómo han visto la organización, la calidad de los asistentes? Bueno, la calidad de los asistentes ha sido magnífica, yo he conversado con varias personas que han visitado el evento y han sido computaciones muy productivas, bastante las presentaciones también han sido muy informativas y sobre todo muy enfocadas a lo que es el tema de la conferencia, por supuesto. ¿Podrías invitar a nuestra audiencia que siga interesada en venir a las conferencias y a visitarnos? Sí, por supuesto, de hecho para nosotros aquí, para Intravis, esta es la primera ocasión que venimos como expositores y definitivamente es un evento al que sí conviene volver a presentarse.